Doctor, les tengo aquí pues algunas preguntas de nuestra audiencia, esta la envía Susana 1997 y dice lo siguiente, ¿Qué pasa si te da COVID entre medio de esperar la segunda dosis de la vacuna? Doctor Barco, ¿qué le decimos? Susana, Susana, te acordás de la canción Susana, estoy loco. Mira Susana, lo primero es que espérate un poquito a que se desaparezcan los síntomas y puedes ir a ponerte tu segunda dosis. Y yo sí te voy a pedir un favor, es que no vayas a empezar a pensar que ya no te va a aprovechar, que esa primera dosis que te pusieron no sirvió para nada, que de pronto te aplicaron fue pura agua nomás. No, Susana, lo que pasa es que te podía dar COVID después de la primera dosis porque acordate que alcanzar la protección como tal se demora un poquitico de días. Recomendación, espera que desaparezcan los síntomas y luego vas y te pones la segunda dosis y listo Susana, salimos del problema. Por ahora maneja el estrés, no te preocupes que no te vas a enfermar ni nada más no te va a pasar. Ahora, tengo una preguntita rápida doctor Juan, si me permites, por ejemplo, te pones la primera dosis, tienes que esperar exactamente un mes, ¿qué pasa si te pasas del mes o te adelantas del mes? ¿Tiene que ser exactamente del mes? Bueno Carla, en realidad lo que sucede es que esas vacunas, la de Pfizer como se estudió fue tres semanas después de la segunda dosis, la de Moderna cuatro semanas después y queremos que se dé en ese periodo de tiempo. Ahora, si alguien se enferma, le pasó a uno de mis pacientes y cayó en el hospital con COVID después de la primera dosis, no por la vacuna sino porque ya lo estaba incubando, la decisión que yo tomé fue cuando salió del hospital esperé 90 días, básicamente luego de esa infección y se le pondrá la segunda dosis luego de esos 90 días. Perfecto, bueno sé que tú también tienes otra pregunta doctor Juan. Aquí esta va para el doctor Sosa y dice Chapis Andaluz, dice lo siguiente, yo solo quiero saber qué contiene la vacuna en contra del COVID. Ok, bueno Chapis, vamos a comenzar con las que tenemos ahora que son la Moderna y la Pfizer, ¿ok? Lo que contienen es algo que se llama el RNA mensajero, el RNA mensajero es una receta, ¿ok? Es una receta que le damos a nuestro cuerpo para producir una proteína que está en la superficie del virus, ¿ok? Entonces nosotros mismos hacemos esa proteína, pero nuestro sistema inmune la ve como foránea y entonces se prepara para cuando venga el virus con la proteína en su superficie para atacar el virus, ¿ok? Entonces un RNA mensajero no es un virus vivo ni nada por el estilo, esas son las vacunas que tenemos ahorita probadas. Las vacunas que vienen, lo que es Janssen y AstraZeneca, usan virus vivos. En el caso de Janssen estamos usando un virus atenuado, un adenovirus humano, que es incapaz de replicarse, ¿ok? Y por qué usamos un adenovirus, porque a ese adenovirus le pegamos la proteína de superficie del COVID para también despertar una respuesta inmune. No son virus capaces de infectar, son virus que no se pueden replicar, ¿ok? Perfecto. Muy bien, yo creo que finalmente, como dice el doctor Sosa, aclarar, lo que le están poniendo a ustedes en la vacuna no es el coronavirus. A eso hay que aclararlo, así que no se preocupe, pónganse la vacuna, que es importante para que se protege. ¡Gracias!